Hasta las 10 y 30, estamos en vivo por esta pantalla, la de Canal 9, Litoral. Esto es todo lo que pasa sexta temporada, Hugo. No es el futbolista que mostramos, no es el pájaro Caligia. No, no es. No es Kempes. No, 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 han dado cada... por allí. Hay muchos que acertaron, por supuesto, y nos dicen de quién se trata, pero hay otros que dan... Tarantini, por ejemplo, no, tampoco, no es Tarantini. Tiene un aire, tiene un aire cuando era jovencita. Sí, tienen como... Tarantini tenía más rulos. A ver, ¿de quién se trata? Jugó en Colón, Colo-Colo, Morelia, Monterrey, Cruz Azul, Santos Laguna, Veracruz. ¿De quién se trata?